Cada vez que un turista quiere salir de vacaciones, busca descanso, diversión y por supuesto, un trato amable con el mejor servicio. Por eso, tú que eres parte de los servicios turísticos de México, puedes atraerlo. Si te capacitas y ofreces calidad y cordialidad en tus servicios, tú te superas y todo México crece. Todo México es tú. Consejo de Promoción Turística, Secretaría de Turismo. Gracias por ver el video.